Exactamente, estamos hablando del chofer de una de las aplicaciones de viajes que en realidad llega al lugar porque había sido solicitado el viaje. Pero bueno, la justicia tenía que comprobar que realmente esta persona no tenía nada que ver en este asunto, donde nada más ni nada menos se estaba trasladando un cuerpo que era el de Jesús Lucero. Claro, que en una primera instancia se lo investiga este sujeto como un posible encubrimiento de este hecho. Claro, efectivamente, porque si ustedes recuerdan las imágenes de las cámaras de seguridad, mostraban a esta persona que si bien se ha dado a conocer el nombre, ya no lo vamos a nombrar porque ya ha sido sobreseído. Es decir, que no tiene alguna deuda con la justicia y es por eso que vamos a evitar nombrarlo. Pero a este sujeto que estaba esperándolo allí, cruzando la avenida San Martín desde la Galería Tonza, bueno, ustedes recordarán esa imagen de la cámara de seguridad que mostraba a esta persona que estaba esperándolo. Allí es cuando cruzan con una bolsa, se acuerdan ustedes, de gran tamaño, que era donde trasladaban al cuerpo de Jesús Lucero, que había sido asesinado en uno de los locales de la Galería Tonza, que estamos viendo en imágenes cuando se estaban llevando adelante las pericias correspondientes. Gracias. 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 Gracias.